Una persona genera poco más de un kilogramo de residuos todos los días y en México se recolectan cerca de 122 mil toneladas de basura a diario. Ahora que estamos en nuestras casas en medio de una pandemia global, es importante tener más cuidado con nuestros residuos para evitar más contagios. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios y aquí te presento algunas recomendaciones de ECOCE para evitar la propagación de este virus desde tu casa. Debido al alto riesgo de contagio del COVID-19, te sugerimos en primer lugar separar en una bolsa los residuos que puedan representar un foco de infección, como los pañuelos desechables, las servilletas, tapabocas y otros artículos similares y así asegurarnos de que quede herméticamente cerrada. En segundo lugar, identificar y etiquetar la bolsa como residuos sanitarios. En tercer lugar, de ser posible, trata de limpiar esta bolsa con una solución desinfectante o con agua clorada para sanitizarla. Si tienes la sospecha de que alguien en tu casa está infectado o salió positivo en la prueba del COVID-19. Además, debes de tomar las siguientes precauciones. 1. Guarda las bolsas de residuos por 72 horas en tu casa. Todo esto antes de sacarlas a la calle o entregarlas al servicio de limpia. 2. Recubrir la bolsa de residuos sanitarios con una bolsa adicional por si la primera llega a romperse. Todo esto ayudará a evitar que el servicio de limpia quede expuesto a posibles contagios. Por último, no olvides. Número 1. Comprar sólo los productos que realmente vayas a consumir. Esto para evitar mayor desperdicio. 2. Continúa con la separación de tus residuos orgánicos, inorgánicos no reciclables e inorgánicos reciclables para que se aprovechen. Y 3. Reducir el volumen de tus residuos aplastando latas o botellas o desdoblando y aplanando los envases de cartón. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios y hasta la próxima.